Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Hoy los voy a saludar con una canción que dice que no es una ola. A ver si se la acuerdan, la cantan conmigo, eh. No es una ola de mar que te salpica. No es una ola de frío que te hace tiritar. No es una ola de calor que llama al ventilador. Es un hola, amigos, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Qué lindo es volver a encontrarnos para jugar, aprender y cantar en el jardín. La señorita los está esperando. Hola, amigos, ¿cómo están? Qué lindo es volver a encontrarnos para jugar, aprender y cantar en el jardín. La señorita los está esperando. Que tengan una hermosa semana.